Se hacen actualizaciones porque la ciudad es dinámica, y va cambiando, van apareciendo nuevas construcciones, nuevos elementos que hacen que esto tenga que sufrir modificaciones. En el caso del documento original, ¿son algunos los cambios que se van a actualizar? No son muchos, básicamente la población para Ciudad Juárez fue menos, dados los acontecimientos que se vivieron, y ahorita otra vez está retomando la cantidad de gente aquí en la ciudad, está volviendo a hacer lo que era antes aquí en la ciudad, con todo su dinamismo, y por esa razón es importante ver este tipo de cambios que se sufren aquí en la ciudad. ¿Qué clase de modificaciones acarrea el incremento de la población? Bueno, se incrementan incluso, ustedes lo saben bien, los servicios, y desde luego hay mayores riesgos en la misma población, sobre todo cuando son eventos naturales, y también, ¿por qué no decirlo? Los antropogénicos también se nos presentan este tipo de cambios. ¿Qué es la mayor población mayor? De acuerdo al documento, ¿cuáles son los riesgos más latentes en la ciudad? Bueno, aquí lo más latente son las inundaciones y los vientos, es lo que más le pega a Ciudad Juárez. En cuanto a los antropogénicos, esto es lo que nosotros mismos hacemos, es lo que producimos, la actividad diaria, lo que se maneja aquí. Estos son los incidentes, los accidentes antropogénicos. ¿Se han agregado nuevos riesgos al catálogo general en general? No, básicamente se maneja prácticamente lo mismo. Sabemos que aquí en esta ciudad no hay sismos, aunque hemos tenido temblores retirados de aquí, no se presentan este tipo de sismos, tampoco tsunamis, no tenemos este tipo de sismos.